Para mí, la pasión de tocar un instrumento y la profesión nunca han estado separadas, siempre han estado ligadas. Fue primero descubrir el instrumento. Eso pasó cuando yo tenía 10 años. Papá, voy a estudiar música y voy a dedicarme mi vida a hacer canciones y colaborar con más gente porque amo esto. Me acuerdo que participamos en una convocatoria en donde traíamos la banda y la grabamos allá y estaban acá los ingenieros de sonido haciendo toda la parte técnica. Yo estaba del otro lado. Tengo muy buenos recuerdos de estar en este estudio con todo el equipo, que éramos como 10 personas y trabajando para algo que nos unía a todos, que era la música. Yo creo que mi experiencia en Attico fue vital para mi futuro como profesional y hoy en día yo trabajo en mi estudio y hago uso de todo lo que aprendí acá para hacer mis trabajos. Soy Daniel Moreno y soy músico javeriano.